Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura al convoy mas alentoso de todo Colombia Claro que si, esto pasa amigos en el mapa Real Map, claro que si lo tenemos acompañado hoy de 8 personas 8 camiones distintos, 8 excelentes colegas, compañeros de trabajo Así que pues nada amigos, todas las personas que ven por aquí, esto paso en vivo y en directo en mi canal de Twitch Que en la descripción del video se los dejo porque pues obviamente por ahí pasan absolutamente todas estas cosas Los invito a que me sigan, todos los días hacemos directico, cuando no pues informo por mi Discord o por mis historias en Instagram Así que sin más decir amigos, y si ustedes quieren ver este, este tipo de contenido mas seguido aquí en el canal Lo único que tienen que hacer es reventar ese botón de likes, o no muchachos, cierto, todo el mundo comete like, like, like Amigos todo esto fue grabado en vivo y en directo, así que nada, no olviden dejar su like Y pues nada amigos, comencemos con absolutamente todo esto Y vamos a saludar y a cambiar esto a las personas que nos acompañan el día de hoy ¿Qué pasa? Por aquí por un lado nos acompaña nuestra amiga Andrea ¿Qué pasa Andreita? ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien, aquí ya preparados pues para arrancar Tenemos a un viejo amigo también, nuestro amigo Chan ¿Cómo vamos Chancito? Buenas, buenas, bien o qué, todo bien Falejito y su merced, ¿qué tal? Todo bien, todo bien hermano, impactado pues con esta belleza de camiones que tenemos hoy Por acá también tenemos a nuestro amigo, Adrián ¿Qué pasa Adrián? Buenas noches, su merced, ¿cómo le va? Bien, bien, bien mi hermano, aquí dándole, dándole David, David Gómez, ¿cómo vamos David? Bien parcero, a coger la loma acá con estas polas para medallos ¡Ave María! Va con politos, mi hermano Por el otro lado tenemos a Escobar ¿Qué pasa Escobar? ¿Cómo va todo? Buenas, buenas, ¿cómo vamos pues? Bien, 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 no puede faltar nuestro amigo Panda ¿Qué pasa Panda? ¿Qué más, parcero? Bien, parcero, aquí ocho mulas Y de las ocho, seis son Kengor, ¿eh? Seis son Kengor Tenemos una Red Linear y una Eagle 9400 Así que vamos a ver cómo se comportan esas dos en medio de tanta Kengor, ¿eh? En medio de tanta Kengor Y por último, un viejo amigo también, Juan Londoño ¿Qué pasa, Juancita? Buenas noches, buenas noches, el reencuentro se llama El reencuentro, sí señor Esto no solo pasa en los colegios, sino que también pasa aquí en el American Truck Simulator Así que pues nada amigos, yo voy a cambiarlo ahorita a las 5 de la mañana Para que tengamos algo de nochecita, claro que sí Y sin más decir amigos Vamos desde Villavicencio La idea es llegar acá, que esa es nuestro destino final Así que pues nada amigos, sin más decir papi Encendemos esta máquina Esa fue la que yo manejé pues en la vida real Así que nada muchachos, ¿quién se le mide salir de primero? ¿Quién va de primero el día de hoy? A ver, empecemos de izquierda a derecha Entonces inicia el de la Kengor Gris El de la Kengor Gris, papá Venga, venga, venga Gris, no Ay, es azul Uy hermano, que pena ya Es de noche, yo lo veo Es de noche Siguiente, ¿a quién le sigue ahí? El de la T880 Ahí está mi hermano Oiga, y este man se vino sin las luces prendidas Ah, hágale chancito, hágale chancito ¿Quién sigue ahí? ¿Quién sigue ahí? Andrea, no Esta es Andrea Ave María, que maravilla ¿Y este man por dónde va a salir? Ah, ah, la salida es por acá Venga, yo quiero grabar la salida de absolutamente todos Aquí, venga, venga Ahí vienen amigos Vean este desfile de Dratubulas ¡Qué belleza! Venga, yo apago un momentico las dos cámaras Para que ustedes puedan apreciar esta belleza Yo me voy de último, muchachos Yo me voy de último con Juancito Pues, por acá viene Chancito ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? Andrea ¡Epa, Andrea! ¡Es un bocinazo ahí! ¡La estoy grabando! ¡Ey! ¡El bocinazo! ¡No! Ah, vida berraca ¿Quién viene detrás de Andrea? A ver, ¿quién viene detrás de Andrea? ¡Este es Pandita! ¡Sí, señor! Va saliendo por aquí, amigos Vean, 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 vean eso Vean esto ¿Cómo que me equivoqué? ¿Eras tú, Adrián? No, 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 no Ah, no, 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 no Ahí viene, ahí viene, ahí viene el Chancito Ahí viene el Chancito con... ¿Qué es que traes hoy, Chan? Dígame, dígame ¿Qué es lo que traes el día de hoy? Bulldozer Ah, sí, sí, sí Veinte toneladitas Veinte toneladitas y cama baja, papi Al Chan le gustan los retos difíciles Por aquí viene el de la Eagle Papi, ¿qué traen ese carpado? Lindo ese carpado, amigos Vean, ahí Yo llevo, eh... Paquetes Ah, perdón, Andrea Yo diciéndole papi ¡Ay, María! ¡Dios, mía! ¡Oiga, panda! ¿Qué? ¿Vas a dañar los ejes? Este es pues y es panda Sí, sí, este sí es panda, eh Eh, amigos ¿Qué lleva ahí? ¿Cuántas toneladas papi lleva? No, papi, vamos para Bogotá a recoger viajes Porque aquí no han leído nada, mano ¡Ah, no! Y venga, ¿y este qué? Y este... Y Adrián, ¿pero por qué están metiendo por ahí, hermano? Van a acabar el carrito A ver Y por aquí, ¿quién viene? Por acá viene Juancito Y luego voy yo Al lado de Escobar Así que, sin más decir, papi ¡Ah! Arranca esta vuelta Empezamos pues a meterle candelitas ¡Vaya maravilla cómo se ve esto de noche, parce! La verdad es que se ve muy lindo ¡Me gusta, me gusta! ¡Ah, ya me gusta! Venga, ahorita me hacen las peritas Porque de verdad que me quedé un toquecito, eh Me quedé un toquecito Yo voy en la mula de lobo, bro Yo voy en la mula de lobo La mula de lobo, hermano ¡Hola, Wanda! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok, amigos Venga, aquí vamos a disminuir un toquecito La velocidad La coma es importante Sí, sí ¡Oiga! Eh... La coma es bien importante Sí Es verdad Si vieron la cafetería que había aquí Chévere, bacana Ahí saliendo, mi hermano A tomarnos el alguito Oiga, ¿es mi parecer o no veo tráfico? ¿Es mi parecer o no? Sí 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 Hay poquito ¿Verdad que no todos madrugan a esta hora? Eh, a ver, María Es verdad, eh Voy en celeste el día de hoy Sí, señores, amigos Bueno, papá Vamos a empezar A darle pierna Esta es la ruta Villa Vicencio Caguesala Que vamos a cubrir el día de hoy, amigos Y pues nada, vea Esa maravilla de convoy de noche Convoy nocturno, papá Con 18 velocidades Y con cuántas toneladas Yo creo que yo soy el que vengo más pesado Yo traigo 35 35 Pero si todos vienen legales ¿Todos vienen legales o no? Sí Sí Yo traigo harina Yo traigo harina Ah, ya Ah, yo traigo Yo traigo unos químicos Pero no sé qué químicos Ah, ya Ave María Yo sé que este trae doble fondo Pero ni idea Tiene rombos al menos Eh, peligroso un retén Aquí adelante hay un retén Ave María, venga Venga, yo lo adelanto Rural Internet ¿Cómo es que se le llama? Oh, 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 oh Los tombos Uy, mano Se lagué un poquito aquí, eh Se bajaron un poquito Los VPS aquí, amigos Uy, uy, uy Qué dolor Ahí está, ahí está, ahí está Uy, qué pasó en el puente Qué pasó en el túnel, hermano Qué pasó en el túnel 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 Ave María Dios mío Esperen, amigos Ey, pero se está laggeando Es mi parecer Un tanque sin frenos Aquí vamos Aquí nosotros todos Ey, ey, ey ¿Qué es lo que está pasando? Amigos, creo que Creo que se está laggeando Un toque, eh Creo que se está laggeando Un toque Voy a poner lo que vea Para acá y voy a apagar Las licuadoras, bro Acá viene una T8 Una Eagle, amigos Ahí viene una Eagle, eh Lo veo, Juan Esa harina Esa harina estaba rica Ay, vea pues Oígalo, oígalo Oígalo, ¿cómo así? ¿Qué va la harina? La buena, la de la pan Oiga, ¿quién está hablando, hermano? ¿Qué fue eso? Mi hijo, mi hijo Ah, ya, ya, ya Uy, ¿cómo así? Llegó Está Eco Piloto Ah, está Eco Piloto El hijo de Adrián Oiga, oiga Yo dije, no Yo dije, se metió El hijo de Alex El de Alex Taborda Y yo, uy, ¿cómo así? ¿En qué momento llegó? Y yo dije Ya estaré en la sesión Y todo Vean, amigos Vean, vean La caravana La caravana, papi La caravana Ay, qué maravilla, papá Ay, ay Dios mío Pero, ¿por qué no avisan, bro? ¿Cómo se les atreve? Ay, Dios Es que va muy lento, panda Y frenada Frenada como en seco Tengo un bug De que, no sé De la nada Se me frena la mula De vez en cuando No, no siempre De vez en cuando Papi, vaya para atrás Vaya para atrás Vaya para atrás Entonces, hermano No, esa mula Viene varada, hermano ¿Qué le ocurre? Ah, es un cucarón Que tiene Me pegué con el saco Barra mi seso, amigos Ahí está, eh Claro que sí Uy, no Qué caravana Venga, policía Venga, amigos Yo que los iba a caravar a todos Yo los iba a caravar a todos Bien ordenaditos Y otra vez queda aquí atrás Y otra vez queda aquí atrás Crucerito, crucerito a 40 Pase, pase, pase Voy a 40 kilómetros por hora De la pierna, patrón De la pierna Mira, qué maravilla, amigos Ah, qué verra que era Ahora aquí Este es Pandano No tenemos bocina Sí, no tenemos bocina Lástima que no tenemos las bocinas No, lástima hay fales Lástima que no tenemos las bocinas Aquí voy, aquí voy, aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy Dándole con toda, papá Dándole con toda A la mula del oro Ah, qué verra que era Amigos de convoy Ah, ocho mulas Papi, se me olvidó Fue de sacar la miniatura ya Ah, qué pelotas hoy Oye, todavía sigue habiendo más gente Bueno, amigos Aquí está Yo creo que yo ya me voy a meter En esta partecita de acá Run Le voy a meter frenito de motor Ahí está Pin, ahí está Vámonos Encaravanaditos Juiciositos Amigos Adelante Va Chan Eh Andrea Ahí De primero David Sí, señor Ese es el orden David David Pero métale, métale No, mentiras El David va Aquí voy A paso El paso que Mandamos a David de primero, amigos Para que nos simulara bien realista esto, eh Claro, mejor conducción Hombre, para tener Ruralink Los veo bien ¿Para tener qué? Para tener Ruralink Los veo bien a todos No, no, no Y tú vas bien también Se te ve bien, eh ¿Existe un sonido mejor que el freno de motor? ¿Cómo así? No te entiendo, eh Uy, no Están preguntando que si existe algún sonido mejor que el freno de motor Y la verdad, no Ah, ok Ya, 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 ya Es lo más delicioso que puede escuchar usted en la vida, bro Sí, sí, sí Un sonido Eso es más sexy que la papa, hermano Claro Una belleza Mariano, mi amigo Que yo es la yuca Ahí está, amigos Ah, qué maravilla de combo Y nos empieza a amanecer, eh Vamos a poner musiquita por ahí, amigos Vamos a poner un diomedazo Obviamente ustedes, pues, en los del video de YouTube No pueden escucharla Porque, pues Eso no se puede escuchar en Twitch, amigos Aquí está Venga, a ver, a ver Ay, qué irresponsable ya el volante, bro Dios mío A ver, ahí está A ver Vamos a poner Vallenatico Sí, sí Parchado con imborrable Ahí está Ok Bueno, David David siempre es el que va de primero en todos los convoys Porque es que sí Vamos al ritmo que va una mula Pero, a ver Así, no Ahí luego nos tendría que responder, eh Vale, ayúdale a Liendra que quiere jugar ¿Cómo así? ¿La gente qué? ¿La gente qué? ¿Cómo lo voy a ir a ayudar? Espere, espere Yo voy para la casa, bro Bueno, estoy re enfermo Casi me voy Estoy que me muero Pero viéndolo, bro Voy a morir feliz Prácticamente Es que él compró el mapa hoy La Liendra Y no puede entrar La Liendra tiene una hora tratando de jugar Oiga, Adrián, hermano Ayúdale Amigos, díganle Díganle que aquí está el dueño del mapa Díganle que aquí está el dueño del mapa Ah, lo hubiéramos invitado a la ruta, vea Díganle que aquí está el dueño del mapa Y que él le ayuda En este momento procede Adrián a salirse del convoy Voy a ir a ayudar Ahora un cliente más, eh Súbanse los barristas del junior Uy, no, papi No, 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 no Aquí barrista es nada, mi socio Nada, nada de barrista Este mani en los espejos se ve muy bacano Uy, cierto que sí Vean, amigos Ah, vea, qué experiencia Uf, se ve hermoso Sí, 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 sí Ahí está Este viaducto es una maravilla A ver esto Vean este viaducto, sí Cómo se ve de lindo esto, amigos Ah, qué maravilla Del 1 al 10, amigos ¿Cuánto le dan a este convoy? Vean Ah Qué verraquera de convoy, papi Qué verraquera de convoy más realista Esto no lo pueden ver ustedes nunca, eh Andrea, ilústranos sobre este viaducto, por favor Ah, pues lo único bueno es que aún no se ha caído Pero pues vamos bien Ay, qué estás queriendo decir de la ingeniería colombiana Ah, de las personas que están detrás de estas excelentes obras Cuánto duré Cuánto duré pensando para ir a visitar a Andrea Dios mío Porque le dije, listo Aseguro que llego Pero qué tal puede volverme para si algo dure un mes por allá Vana Esa vía Esa vía A mí cuando Se la pasa cerrada Se la pasa cerrada A mí cuando Cuando Killo me hace bullying Porque él vive en Villavicencio Y me hace bullying Porque yo de Florencia le digo Papi, yo puedo a lo menos Y quiero salir de mi ciudad Me voy a la hora que me dé la gana Aquí no pasa eso, eh Y si se quiere ir uno en avión Una vez uno se enterró El avión que se enterró ahí en Villavicencio ¿Sí lo vieron? Sí fue en Villavicencio No, no vieron ni la noticia Sí, fue en Villavicencio Yo no lo vi Sí, sí, sí Se enterró Se enterró en la pista No Alistenle al PAE No, no, Edito Alisten las monedas de 50 Alisten las monedas No, pero por qué Qué culpa tiene la señora, bro Es plata Pero es plata Es plata, es plata Bueno Bueno, yo me metí en este Todo imprudente, hermano Si quieres yo pago el PAE De todos los que metan detrás mío A ver Si quieres yo pago el PAE De todos los que metan detrás mío Ahí, ahí las dejo Buenas Buenas, Messi Ahí está Venga No, pero nadie, bro No Yo soy el del Carpado, eh Yo soy el del Carpado Se coló ¿Quién se coló, eh? Ayúdale a Liendra Mano, pero cómo quiere que le ayude Ni que a Liendra fuera pues mi amigo Ni que lo tuviera en Whatsapp Hermano De verdad Yo siento que esa gente de él Que se vino Venga, ¿quién está jugando American Truck Simulator? Venga, venga Este man, este man Este man, este man Ah, no, no puedo, amigos ¿Cómo lo va a ayudar? O sea, Mila Pones lo haría Pero es que Y además El que El que sabe hacer bien la gestión Y tiene paciencia Es Adrián, eh Ay, se me va a crashear Bro Uy, amigos Casi, eh Así, casi Venga, vamos Vamos, muchachos Venga El día que repartieron la paciencia Vale, se estaba por allá Que saben dónde Uy, mano El día que repartieron la paciencia Yo estaba Uy Estaba en Villavicencio Y no había podido pasar Epa, 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 epa Yo ahí venía, eh Sí, sí, sí Prácticamente Sí ¿Será que Adrián tiene paciencia? Adrián tiene paciencia La verdad O sea, él me ha enseñado cosas Y tiene mucha paciencia Y son cosas súper fáciles Y yo me enredo, eh Ahora que Díaz No me servía algo Y Andrea me dijo No, solo es descargar esto Y ya Y yo No, yo no quiero hacer La gente no Cero paciencia, amigos La paciencia No va conmigo, eh Bueno, papá Vamos a meterle chancleta El que alcance 100 kilómetros por hora Gana Epa, Adrián ¿Por qué no entraste? Aquí vamos Aquí vamos, amigo Aquí vamos Uy, pero qué Es un man Es un man De adelante Le van quemando el turbo Le van quemando el turbo Dijo el hijo de Adrián, eh No, 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 no Pero van durísimo, papi Van durísimo, mi rey Me va a voltear, bro De tanta besolidad, eh Dan el litro No hablen mal de mi ciudad No, nadie está hablando mal De ti ciudad, bro Estamos diciendo la realidad Qué culpa es que la ciudad No me pueda salir El problema es salir El problema es salir, eh El problema no es el resultado Sino la ejecución No, no, nadie va andando Pero no quería estar Ah, ok, ok Uy, vea, vea Nos, nos, nos Ey, ese man No, ese man Eso no va con nosotros, no Esa, esa amarilla No va con nosotros O sí Este sí va con nosotros Este sí va con nosotros Soy yo Ay, ese es a Dian Uy, pasó eso atrás Yo pensando que era el tráfico, bro Ustedes dijeron El que alcance los 100 Ah, bueno Ganó, ganó, ganó Ganó, ganó Sí, sí, sí No, y el guantan conchudo Con Serpi Con... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama? O atrás O atrás O atrás Tráfico a la salida del túnel O atrás Ruralin Ruralin No, es que un man va a llamar Ruralin, amigos Imaginen la empresa Ah Vamos, 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 David Ay, Dios mío No, no, David Fren, 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 fren No, hermano Le acabé la celeste Acabé la celeste de lobo, bro Le acabé la mula a lobo Ahorita yo me la tengo que ver con don Con don Andrey Creo que se llama el señor, eh Don Andrey Un besito Epa, Edison A la cacorrada para otro día, hermano Eh, María El amarillo NPC Bájelo, bájelo, bájelo Hay que bajarlo, por favor, amigos De la derecha Barra a mí, tiran a Edison Sí, señor A ver, a la derecha Oiga, al otro A la derecha A ver, a la derecha Tirenlo, tiranlo Tirenlo Bájelo 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 Eh, bájelo Eso, eso Oh, no, 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 no Oiga, Juan ¿No pensó en algún momento ser cotero? A la derecha A la derecha A la derecha Lo dice muy bien Le sale bien chiba Precaución Taco más adelante Ahí está, eh, amigos Ah, qué buena cara Precaución Precaución Taco más adelante Precaución Va avisando el hijo de Adrián Informando la situación Que tenemos Me saca el macho Es que yo creo que Yo creo que ya el hijo de Adrián Estaba manejando Y Adrián se fue a ayudarle a la liandra No, no Ah, yo creo que por ahí Viene siendo la cosa Sí, amigos Bueno, si ustedes se preguntan Y este man ¿Por qué está hablando de eso? Les recuerdo, amigos Que este video fue grabado en vivo Y en directo En mi canal de Twitch Y pues la gente va comentando cosas Mientras nosotros vamos jugando Es por eso, eh Pero el igual El convoy sigue siendo Una maravilla Como dijo Rico Una putería Eh, hermano Yo creo Eh, le bajamos un cambio Tan Ahí está Run Uy, papi Pero Uy, vea, 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 vea Esta caravana tan linda, amigos Ah, vea, 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 vea Como desfilan esos camiones de bonito Vale, encendemos la licuadora, bro Para que Para que A Juan Le Delac Ok, acá está Run Vean, amigos Que maravilla de combo Ocho camiones, papá Ocho camiones por Colombia Ah, que verraquera Uy, uy La jugada, señores La jugada, señores La ley La ley La ley No Como así, hermano Ay, Dios mío Voy a tratar de no ponerme nervioso Entonces Ok Yo vi eso Están muy bien Hermano No, no, no Cualquiera 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 Se asusta Póngase el cinturón, hermano Ya, ya, ya No de papaya No de papaya Exacto Y oye, pa' que no me sigan llamando Al hijo de Adrián Me llamo Me llamo Juan Pablo Pero me pueden decir Pablo ¿Listo, Pablito? Eh, listo Epa, epa Dejen de decirle hijo de Adrián Al hijo de Adrián Hermano Eh Los frenos Los llevó Andrea ¿Tú conmigo? ¿Tú conmigo? Sí Sí, los presté Relada, relada Llegó a la cama Los sacó a cuotas Yo creo Ay, oiga, Andrea Acabó ahí con el freno De motor Yo Ando suavecito Están ocupados Con otro Con otro carro Ahí, así que Nada de nervios Muchachos Ah, me hice la patina Es el Forza Bueno, no Vio a la policía Es muy quieto, hermano Y les puse trabajo Les zumbé los conos ¡Ja! ¡María! Ahí Pero no, agarra Que esto se va a poner Bueno aquí para arriba Escuelgala, ey Escuelgala Aquí vamos Quiero dejar espacio Apagales por si le toca Frenar ¿Frenar yo? Claro, frente Abajo con el policía Acostado Se tira los muelles ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Y me va a letir No se tire los muelles Se tira el conjunto ¡Ey, mano! ¡Ah, ok! Ya aquí no va nadie Venga, venga, venga No, no, ya no Ya los pasamos Yo voy respetando la fila Acá está el policía acostado Ahí está A ver Metemos A ver Ahí está ¡Ran, ran, ran, ran! ¿Viene algo de frente? Nada, nada, nada ¡Dele, dele, dele! ¡Dele! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Métase, métase! Y verá que ahí va a quedar Papi Pegado con el alcohol tanque No se meta, no se meta André Eh, Adrián, perdón No se meta, no se meta No, ya que Todos se metieron Todos se metieron Ahí pueden pasar Ahí pueden pasar Ahí si el de la Eagle Da pista Espere No creo No creo No creo que pasen No creo Ah, no El mal le dio El mal le dio No Quedaron en el mismo lugar Quedaron en el mismo lugar La alientra está No me haces Cerrado Gómez, Gómez, Gómez Déjame pasar, Gómez No, no ¡Ah, güey! ¡Prenque, preenque! No podímos ¡Uy, quieto! ¿Quién fue el de atrás? ¡Uy! ¡Anda, tenlo ahí! ¡Tenlo ahí, Gómez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Le llegó el lag por satélite! ¡Le hembra esta pasta y todo! ¡La lag Bluetooth! Venía mirando para atrás y cuando iba para adelante ya estaba chocado Según que se conecta con Moen de 56 kilobytes ¡Es que se hagan una llamada telefónica y se le cae a Internet! ¡Ey, no, no! ¡Venga, ya! ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Antes de jugar dice Bueno, no hay Netflix duración de una hora Tengo dos ratoncitos al lado dando en una vuelta en ruedas en una... Tiene a los Hunter Tiene a los Hunter La patineta de la edición al Fallen Bueno, papi ¡Empezamos a subir, mi hermano! ¡Muy es para arriba, campeón! ¡Buen Celeste, socio! ¡Claro que sí! La propiedad del ovo La herencia del ovo, papi ¡Ave María! ¡Ese lobo! ¡Ese lobo va a quedar montado ya! ¡Vean! ¡Imagínese! ¡Vean lo que va a administrar ese man! ¡Uy, hermanito! ¡Venga aquí! ¡Ah, sí! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Diga, me estaba confundiendo! ¡Que no se vaya a volver pavillado! ¡No, eh! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi la cometo! ¡Casi la cometo! ¡Ave María! ¡Hola, Delbert! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy, uy! ¡Dale, comes! ¡Dale, comes! ¡Dale, comes! ¡Ahí vienen, ahí vienen, amigos! ¡Se colgó, se colgó, se te colgó! ¡Se colgó, se te colgó! ¡No! ¡Vamos a ir suave porque es que de verdad! ¡Este es el convoy más buñuelo de la historia! ¡Le llamaría yo! ¡Sí, sí! ¡No, cómo lo van a arcoar aquí! ¡Yo le llamaría así mejor, eh! ¡El buñuelo más... ¡El convoy más convoy de la historia! ¡Ay! ¡Le dio un toquecito! ¿Quién viene ahí? ¡Ya se dio cuenta! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí, Adrián? ¡Buenas, buenas! ¿Pasa, qué pasa, Adrián? ¡Buenas! Es que me gusta robar cámara, viejo. ¡Ja, ja, bueno! ¡Venga, lo grabó bien, entonces! ¡Ah, bueno! ¡Este es el creícito! ¡Oye, oye! ¡Déjenla de volver a las cosas y si hago yo la tengo acá! ¡Sí, eso sí es! ¡Oye, cómo así de verdad no pudieron subir a Arrepecho! ¡Hágal, hágal, hágal! ¡No! ¡Ele, ele, ele! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ele, ele, ele! ¡Andrea! ¡Déjenme a adivinar! ¡Déjenme a adivinar, Andrea! ¡Uy, qué dame! ¡Uy! ¡Qué es esto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuál es la recocha que traen atrás! ¡Cuál es la recocha que traen ahí atrás! ¡Chan, chan! ¡A fondo, a ver! ¡Cuál gana el pique! ¡A ver, a ver! ¡A fondo, 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 fondo! ¡Fondo! ¡Ave María! No, van a dejar a la Celeste botada, bro. ¡Van a dejar a la Celeste botada, eh! ¡No, mi socio! ¡Esa Frenliner gana! ¡Ah, pero ya, ya, Adriana! ¡A fondo, no se ha metido, hermano! ¡Esa es una T880! ¡No, pero yo voy compitiendo esconchando con usted! ¡Pero no es que qué hago! ¡No es que no les puedo dar pista! ¿A dónde me meto? ¡Adelante mío! ¡Ah, no, pues! ¡Si me metí delante mío no me va a pasar a mí! ¡Ay, María, ay, ay! ¡Hala, maravilla, amigos! ¡Hala, maravilla! ¡Solo falta David y Andrea, ¿verdad? ¡Solo un idugue! ¡Oh, no! ¡Acá está Escobar también! ¡Ah, está Escobar! ¡Adrián, pero si vas a fondo ahí! ¡Yo voy a fondo, pero es que toca soltarle aquí! ¡Me quedan cinco capias, Adrián, Chubo! ¡Si no, de qué es esta pala! ¿Qué, cambié de como 13? ¡Eh, cómo así! ¿De qué número? ¡Ojo, ojo! ¡Oh, con decir el número! ¡Oh, no, no! ¡No caigas así, hermano! ¡No caigas así! Tiene que enseñarle, Adrián, porque luego en el colegio lo cogen de parche. ¡Hola, Ander! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces estamos en el meta. Salimos de Villavicencio. Ahí viene Chan mamado, echarle clato. ¿Vieron eso? No, ahí lo pegó. Eso se la gana, Adrián. Yo lo pegó. Bueno, Adrián, Chubo, Adrián, Chubo. ¡A fondo! ¡A fondo, Adrián, Chubo! ¡A fondo, a fondo! ¡A fondo, a fondo! ¡Oh, papi! ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Si le gano, me costeo el almuerzo, hermano. ¡Uy, uy, uy! ¡Hágale, hágale, hágale, hágale! ¡Ish! ¡Le metió, le metió! ¡Ah, pero si usted va a aliviar, no! No, pero yo llevo 35 toneladas de co... ¡Perdón, de ropa! De costales. De costales, de costales, eh. Hola, Fatih, ¿qué tal, costales? ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Bueno, ahí vamos. ¿Aquí qué dice? ¿Aquí qué dice? Disminuye su velocidad. Ok, pedazos a 500 metros. ¡Otro peaje! ¡Dios, Dios! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Ah, Dios, Dios! ¡Hermano, pero qué! Cerrada y todo con pedazos, los más caros. Hay que monetizar el mapa de alguna manera. ¡Disminuido acá en este mundo! Bueno, 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 Adrián, paga el peaje de todos, va. A ver, todos detrás de Adrián. Todos detrás de Adrián. Aquí si no le pasa lo que le pasa al Huila. ¡Claro! Todos los caminos conducen al Huila. Aquí no, ninguno. Uy, hermano, ahora que ya zaparon el peaje ese... No recuerdo cómo se llama, creo que los cauchos. Y dejaron pasar a todos. Y yo, Dios mío, ¿por qué de día yo no viajé, bro? El peaje vale como 16.000, huevón. ¡Uy, madre de vida, hermano! Parce, es que es injusto porque tienen dos peajes ahí cerquita. O sea, entrar a Neiva, hay peaje. Y salir de Neiva, hay peaje. ¡Hijo de pucha! O sea, te lo juro. O sea, yo no sé a gente cómo hace para ir a la que vive por ahí en los pueblitos cerca. ¡Adrián, espere! Dios mío, le dije que me pagara el peaje. Espere, 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 espere. Págueme el peaje, págueme, págueme el peaje. A ver, el que haga detrás mío yo le pago, ¿eh? No lo vi, no lo vi, no lo vi. No lo vi, no. Edinson, yo me refiero... A mí me paso, ahí me paso, es que el viernes fui hasta la mesa y pagué el primer peaje como 12.000. Y llegué como a 10 minutos de otro peaje, 18.000. ¡Uy, parce! A 16.000, ¿cierto? ¡Uy, pero el hijo mantiene informado, ¿eh? El hijo, ven, bueno, papi, venga, venga a ver la contabilidad de Busco, eh, Ave María. No, es que él iba conmigo, ¿cierto? Seguía íbamos con la mesa. Exacto. ¿Cuántos años tienes, Juan Pablo? ¿Cuántos años tienes? 10. ¿10? ¿Qué me iba a decir, qué me iba a decir, Juan Pablo? Eh, que... Que... Pues cuidado, que en ese peaje la mula de seis cejas, no, mamá, se cobra 100 lucas. ¿100 lucas? ¡504.000 pesos, mano, más caro, no se puede! ¡No! Ya, ve, muy... Dios mío, no se puede, ¿no? Ya no sirve ser transportador, vea eso, ¿ah? ¡100 lucas, Ibaire! Pobrecito lobo, ¿eh? ¿Qué pasa con Carlos? ¿Cómo vamos? Bueno, vamos a meterle, chan, clarita sí, chan. ¡El pícalo, rando! Ahí voy. No, pero sin trampa, chan, sin trampa, sin trampa. ¿Este es un NPC o es un panda? ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Ahí viene la friendliner, ahí viene la friendliner, dándole toda, dándole toda. ¡Uy, amigos, 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 lo que se viene! Vean eso, vean eso, vean... No, me pasó, ¿eh? Me pasó, me riega, me riega, a ver. Lo peor es que donde se choque... ¡Pero hablamos de 100, hermano! ¡Hablan de 100! Dale, dale, chan, vete, 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 vete. ¡No hay que caer, me! ¡No logramos lo que se quedó nuestro! ¡Van acá otra vez a tu repeche! ¡No vaya, párate, trepada! ¿Quién es el que va adelante? Adelante, adelante va Adrián, ¿cierto? ¡Uy, sí, 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 sí! ¡Ey, van peleando ahí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, huevare! ¡Dios mío! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Me comó Toyota nueva pidiendo, mía! ¡Ey, mano, yo no vi el carro! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Yo no lo vi! ¡Venga la excusa, mano, me que! ¡Y es que también es un lado! ¡Y eso que a Chan le dio por andar hoy! ¡Ah, no, papi! ¡En algún momento a todos nos mete la vena, eh! ¡La vena de la locura, eh! ¿Es a la vía al llano? Pues es según Andrés, sí, eh! ¡Téngalo! ¡Sí! ¡No, pero está, está bella, es una belleza! ¡No, pero es exactamente igual a como es la vía! ¡No, es el hijo del señor de Nadia! ¡Sí, lo puede confirmar Chan, también! ¡Sí, ya lo recorré también! ¡Le acabé la mula, lobo! ¡Gana! ¡Oiga, qué! ¿Cuánto falta, o qué? ¡Uy, todavía falta el resto, eh! ¡Uy, no! 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 ¡Todo se coge! Venga, que en el pueblo toca circular pasito, uno no sabe si le atraviesa un perro, un pitufo, alguna vaina. ¡Ay, me pesaba! ¡Se le atraviesa un niño, bro! ¡Un nervo! ¡Dios mío! ¡Papi, a mí me da mucho miedo un coso de estos en una zona residencial, parce! ¡Porque yo he visto videos así, es que hay gente descuidada, bro! ¡Y salen los niños corriendo así, uy, para mí! ¡Ay, yo, parce, manejando en zonitas así! ¡Ja, papi! Mejor dicho, 20, de una, de una. ¡Imaginen uno el monstruo de estos, por Dios! Aunque vea que ni tanto, es como más el miedo de uno de manejar estos, estos cosas. ¡Vea, vea lobo, papi! Ese día por estar haciendo bulla, barba el carro. Yo siempre la monto con miedo. Yo siempre la monto con eso. Pero es que el lobo, parce, es que arriba iba sonando demasiado duro cuando iba por el lado de él. Y justo ahí sonó de totazo, bro. Y quedó varado y mero trancón el que hicieron ahí. Ojo que se viene el repecho más duro, ¿no? Sí, de atrás no era nada. El de atrás no era nada. Vale, la novia no me dejó venir a verte. ¡Déjela, déjela, bro! ¿Cómo así? ¡Ya, pandita! ¿Dónde va? ¿Por qué metí a la cuneta, panda? A ver, a ver, a ver. A ver, no, no, no. Piqué otro de T-800. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, panda, dele, 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 dele. ¡Fondo, fondo, 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 panda! No, yo llevo más peso, ¿eh? Este man lleva más peso, perdón. Este man lleva más peso que yo. No, yo voy vacío, loco. ¡Ah! ¡Ah, va vacío! Y yo... No, fíjense. Fíjense que a mí me pasaba mucho. Ese buque es un cucarán entre los pedazos. A mí me pasaba mucho. Les voy a contar la experiencia con Oscar, ¿verdad? Resulta que nosotros grabábamos y yo, bueno, yo buscaba la carga, toda la cosa y nos metíamos al mapa extremo. Y entonces, papi, yo sufría subiendo y era Oscar, ran, 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 yo subía eso. Era loma y iba a repechos como sin nada. Y yo, pero, ey, pero es que mis carros no tienen fuerza, ¿ok? Siempre que terminábamos el video decía, ¡ah, papu! Es que yo no traía carga. ¡Y me bajaré, Oscar! ¡A no, te lo abro! Pasó muchas veces, ¿eh? Pasó muchas veces. Y ya lo último, cuando el carro de él le subía relajado, yo le decía, ¡eh, pero sí le pusiste carga! Y a veces se le olvidaba. ¡Ay, no! Es que de verdad... Claro, y el carro de él siempre le subía sobrado, pero ¿cómo no, pana? Sabiendo que nunca le ponía carga. Bueno, de vez en cuando le ponía. Es que él pensaba que con agarrar mi carga, o sea, con darle a ver y aceptar la misma entrega, ya el carro le quedaba cargado. No iba hasta la empresa a cargarlo. Entonces, él pensaba que ahí ya. Entonces, claro, él al darle la cámara cero, pues uno le da el F6 y aparece como si estuviera cargado. Pero no, el coso le indica es como que va allí y cargue. No, y él confiado, claro. Y pasó más de una vez eso. Lástima que ya no grabamos con el viejo Oscar, hermano. Pero no, hacíamos severos videos también. Severas rutas, pues. Uy, qué curva tan jodida esa, ¿no, Adrián? Sí. Y había un repechito. Es brava. Yo no lo sentí. Sí, ese repechito. Sí, ese repechito donde le fue a un animal parqueado, baila. Sí. Ahí, sí, preparado. Seguradita. Yo les avisé porque yo muchas veces en directo me quedo ahí. El abuelo Buñuelo, sí. ¿Ya no subí a la ciudad de Cali? Sí. Sí, yo he ido varias veces a Cali en este mapa, amigos. Uf, un montón. No, en este mapa no hay Cali. En este mapa no. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Uy, uy, uy. Pero ese es mami en el futuro. Amigos, yo he ido varias veces a Cali. ¿Y no volviste a Neiva? También, también fui a Neiva, amigos. También he ido a Neiva. También fui a Neiva. Cuando llegó la monta barba. Vamos para acá, que esa, ¿no? Sí. Mano, yo con una que se viente en la mochila. No, pase, 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 porque yo voy a dar paso aquí, papi. Bro, el último video que fuiste a Cali fue hace como seis años. Ah, sí, ya me acordé, bro. Sí, ya me acordé. Sobre todo, me voy a acordar hace seis años. Dios mío. Siga, 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 siga. Llegamos, llegamos, amigos. Vágame, vágame. Vamos para acá, que esa, vamos para acá, que esa. Ok, tin, tin, bajamos acá, ran, bajamos otro cambio, papá. Y subimos revolucionadito. Qué repecho más bueno, eh. Es repechito más bueno. Y ahora viene una bajada. Así que, muévete de los trenitos de motor de una vez, eh. Mano, yo con una T700 ahí en el bolso. ¿Qué dijo? Oye, chan, que recomiendan la arepa de caquesa. Me dijo que tiene una mula de juguete en la T700. Pero esa mula no se ve acá. Eso se ve en México. Ah, tiene la T700. Las arepas con chorizo de caquesa, uf, una belleza. ¿Las qué? Sí, hermano, ¿sabe? Arepas con chorizo de caquesa. Tan bueno que es viajar, Dios mío, pero tan caro, pana. Ah, papi, yo me disfruto. Ese paraero grande ahí donde está la Macarena. Uf, qué delicia. Dios mío, algún día voy a Villavicencio. No fui cuando pude. Ahora quién sabe, bro. A ver, María. Pero es que es muy cerquita. O sea, es una vía muy bonita y cerquita. Lástima que mantiene cerrada, hombre. O sea, es muy cerquita de Bogotá. Es muy cerquita de Bogotá. Es un pasito. O sea, ¿qué crees? Es de los viajes más sabrosos que he vivido. Pero ¿qué pasa? Mantiene cerrado, güey, mucho tranquilo. Y muy cara, muy cara. Pero es muy cerquita. Es que yo he tenido ganas. Bueno, hay que entender que es por los temas biológicos, ¿no? Sí. Pero ellos cuando me dijeron, la carta les sintió rápido, ¿cierto? Sí, eso fue rapidísimo. Pero tú ya te conoces con Andrea en persona. Se conocieron en Villavicencio, ¿no? Sí, nosotros fuimos a visitar a Andrea. ¿Cómo estás? Y San Martín. Sí, yo vi en San Martín. ¿Y San Martín si está como lejito o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Llegamos a Dios. Sí, allá uno lo tiene que llevar a la cédula en la mano. Ah, y el permiso que le tenía que pedir al grupo armado por allá, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es como tres municipios más allá. Tres pueblitos más arriba ahí, sí. Diga, no, no, no. Diga, Andrea. No, 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 no. Aquí no hay el caquetá. Eh, respetá, respetá. Ey, mano, ¿pero en qué restaurante vamos a parar a comer, pues? Que yo vengo aquí ya que me mareo, pues. Ah, ¿no es que me desayuno ya, güey? Estoy extrañando la caja de la boca. Dios mío. Ahí está el de águila, ahí está el de águila, ahí en el parque. No, papi, una cerveza hasta ahora no se la toma nadie, ¿eh? Una de las de pobre tiendas. Pero ahí venden a morcita, ahí venden picadita, ahí venden morcita, papi. Mano, sí, güey. Y además con chorizo y todo esa vaina. Churrasco. Churrasco. A ver. Oiga, pero de verdad nos vamos a meter en el peor lugar. Bueno, es que yo entré aquí. Ahí va la boca, ¿qué es esa? Sí. ¿Aca que nos llegamos acá, qué tal? ¿A un autobús de eso? Sí, vamos a comer arepa con chorizo. Acá vinimos a comer arepa con chorizo. Ah, pero, pero, pero. Que no hay donde parquear. Eso es raro. Bueno, es que es a la vuelta, ¿eh? ¿De verdad que estoy colocando mal los mods? Mano, atrás había un restaurante como chévere, ¿no? Pandita, yo lo vi, atrás. Bájese, bájese. Ah, no, pero ya nos caemos todos. No, ¿qué nos van a apretar contra milenio? No sé, no sé. ¿Es en serio que se fueron ayer? Sí, mano, no. No, 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 pero ¿y ustedes qué hacen viniendo también para acá? Espere. No, pero, pero. ¿Cómo que qué hacemos? ¿Dónde va Vicente? Mano, ¿dónde va la gente? Es verdad. Oiga, no, pero, pero ¿y entonces? Ah, yo ya encontré un parqueadero, hermano. No, yo me meto acá. No, mentira. En ese parqueadero ni cabemos, bro. En ese parqueadero no cabemos, eh, parqueadero. Latonería y pintura. No, nada. Eh, mano, nos embalamos, pues. Ah, con esto. No, y el taco que están haciendo. No. En el pueblito más para arriba, en el pueblito más para arriba. En el pueblito más para arriba, pues. Dele para arriba y si algo vamos, en mototaxis. Eso que hizo madres. No, dele, 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 dele. ¿Quién para qué? Juan, Juan. Dígame. 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 Donde acá en Bogotá. Siendo sincero. Ah, amigos, esos son los sensores. Ah, sí, sí. En Bogotá hay que salir. Dele, dele. Qué pena, qué pena, hermano. Qué pena, qué pena. Me olvido de ver espejos. No, 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 no. Estamos haciendo paro, amigos. La verdad es que sí. Sí parece que estuvieramos haciendo paro, eh. Paro caminero. Paro caminero. Paro caminero. Bueno, papi, pero todos... Ah, paremos aquí arriba, delgaditas. Sí, pero métale. Pero todos métale. Pero todos métale. Pero todos métale chancla, muchachos. Navasticos, allá arriba. Navasticos. Eh, eh, el de la ígola, el de la ígola, el de la ígola. Eh, eh, eh. Yo aprendí a direccional, hermano. Yo aprendí a direccional. Ahí está, pilas, 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 pilas. Acuérdense que esta salida es difícil. Ay, sí. Uy, 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 uy. Ojo, ojo, ojo. Hasta gente, hermano. Pero por qué son tan imprudentes ya, vea. Lo que hace el hambre, hermano. Lo que hace el hambre. Por favor, hermano. Mira, güey, es que me mareo, eh. Juegos del hambre. Y yo con este trailer bien largo. Sí. Eh, chan. A ver, sacarle la cruzeta a este man. Ay, chan, lo va a tener. No, hermano. Lo va a tener limpio. Lo va a tener. Lo va a tener. Ah, es que ya me acordé. Esta es la vuelta más jodida que puede existir, amigos. Vea, 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 vea. Vea qué curva, amigos. Vea qué curva. Ay, se le metió a chan, bro. Se le metieron, chan. Ahí, no. No, creo que chan dé la vuelta ahí con el trailer ahí al lado. O sí. Si no logras era maravilloso, se ha jugado a la gente. Ay, cariño. Abástico. A desayunar. Yo también tengo un filo. Pero de verdad. El que venía atrás mío se durmió. André. Ah, bueno, menos mal la dejó. Menos mal la dejó pasar. Bueno, 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 bueno. Muchachos, métanle, métanle, métanle. ¿Por qué qué? Oh, chancleta, chancleta, chancleta. Si diera, paga la chancleta. Sí, si diera, pues, o sea, de pronto. Yo le hago con la chancleta. Ah, bueno. Ahí está. Busquemos el primer restaurante que encontramos. No, yo está acumulando mía que no corre. Ahí paramos. Corre más mía, vuela en chancleta. Mía, vuela en chancleta. Ay, por Dios. Ay, de por Dios. No, y estos repechos que vienen aquí, llave. Yo necesito hacer la parada, pues, para terminar el videíto ahí chévere y desayunar. Ah, qué bien. Y aquí, después de la báscula, está el paradero. No, porque ya está haciendo hambrecita, lindar. Ya está haciendo hambre. Van bajando, van bajando. No, y a lo bien que tengo hambre, o sea. Y yo, hombre, tres horas de directo. Yo, yo, yo. Yo tengo hambre. Calladito también. Yo tengo hambre. Bueno, me declaro en desobediencia civil y no voy a parar en la báscula. Me declaro oficialmente en desobediencia civil. Por dos, por dos. Yo me acuerdo que Alex aborda con todo en un directo mío que él estuvo metido en un calabozo. ¿Ustedes en algún momento escucharon la historia de él? Porque fue por un paro camionero. Porque fue por un paro camionero y un man encapuchado se le acercó y le dijo que tirara una papabomba. Y qué, y Alex no quiso. Y como que el man lo encochinó. El man, cuando llegó el esmad, le dijeron que quién había tirado eso y le dijeron que había sido él. A ver, típame la hora. A ver, María. Conclusión. Se metió. ¿A dónde se metió? ¿Dónde se metió? Fui para que no se note que no llevas peso, ¿verdad? ¿Anda pasó? La verdad es que usted iba muy, muy, muy lento y lleno. Va a pesar. Bueno, llegaron. ¡Papi, ya llegamos al restaurante! Ah, ya, 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 ya. Aquí, 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 coronando, coronando, coronando. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No jodas. Acá hay un muro, bro. Acá hay un muro. No, 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 no me preocupe, no me preocupe, no me preocupe, papi, que acá lo que hay es piloto. Mira, 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 se está patinando. ¿Y está ahí, se está patinando? Suavecito, suavecito. Vamos a entrar de reversa. ¡Ay, suba hacia ahí! Pégate, pegate. Ahí están. Ahí, vamos a darle para atrás. Ah, dudoso que, dudoso, dudoso que entre el trailer ahí, ¿eh? Ah, bueno, sí, ahí entra. No, negativo. Sí, sí, entro, sí, entro, sí, entro, sí, entro, sí, entro, sí, entro. Sí, entro, 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 amigos. ¡Ah, no le doy a Chan, no le doy a Chan! Dios mío. Ahí está. Ahí está, no, 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 no le pego, no le pego. Ok, amigos, ave María. Bueno, la vecina tiene que estar contenta con este volevo de mulas que le llegaron. Dirá, ay, Dios mío, me voy a hacer la venta del día, brótame. Pero porque no es puente. No, porque no es puente. Uy, sí. A ver, ahí van, van. Literal, porque no es puente. ¡Aparcado! Bien, amigos, pues sin más decir, eso ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle a like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao, amigos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Hasta que los monos vamos otra vez! ¡Hasta que los monos vamos a hacer! ¡Hasta que los monos vamos a hacer! Gracias.